Ya, ahí empecé a grabar. Bueno, seguimos entonces con nuestras clases de fundamentos. Clase pasada tuvimos un recordatorio, una especie de refresco de teoría de probabilidades, inferencia estadística, que llamaba harto hacia el curso de Alinfo 337, por supuesto. Algunos conceptos bien importantes como lo que era la máxima verosimilitud, teorema de Valles, máximo posteriori, que es básicamente el piso que tenemos nosotros para construir lo que queremos en este curso. O sea, del máximo posteriori en adelante es lo que nos interesa a nosotros obtener. Me refiero al famoso posteriori. Pero ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a cómo se obtiene y de qué nos sirve, cómo lo usamos para hacer predicciones. De momento necesitamos seguir armando nuestro kit de herramientas y introducir otros conceptos básicos que no hemos hablado antes, a menos de que hayan tomado comunicaciones conmigo, que tienen que ver con teoría de la información. Que en ese contexto del curso de comunicaciones lo vemos como súper enfocado a lo que es medir información para poder transmitir señales lo más comprimidas posible. O sea, para eso es que discutíamos lo que era la entropía. Pero aquí lo vamos a ver para algo un poco distinto, que es esto de los modelos generativos. Que modelos generativos, nosotros vimos algunos en el curso de MAD. Vimos, por ejemplo, lo que era una red adversaria generativa. Vimos lo que era un autoencoder variacional. Esos son dos modelos generativos, pero en realidad eso es como un concepto más general. Es básicamente un modelo que es capaz de generar observaciones nuevas. Y que en general, así a grosso modo, se entrena de forma tal que las cosas que genera se parezcan a lo que yo tengo. Como que sigue en el principio, el famoso principio de quien era Richard Feynman, parece que decía que si yo puedo construirlo, entonces yo puedo entenderlo. Un poco esa es la filosofía. Y modelos generativos, bueno, es como también base en todo lo que es estadística y probabilidades. Entonces desde ese punto de vista vamos a ver los modelos generativos y vamos a ver cómo se mezcla un poco con teoría de la información. Cómo algunos conceptos que nacen de la estadística finalmente tienen un paralelo en teoría de la información y viceversa. Hay como harto... De hecho yo no los veo como algo finalmente muy separado. Tienen harto solabamiento. Simplemente que fueron formas como distintas de pensar que llegaron a cosas muy similares. Y estudiarlas todas obviamente es enriquecedor. Pues como darle otra perspectiva para mirar el problema. Bueno, entonces los dos tópicos de la clase de hoy, los fundamentos de hoy, es por un lado teoría de la información, por el otro lado modelos generativos, pero entrenados con las técnicas que hemos visto. La técnica clásica máxima de la grosimilitud y cómo eso se conecta con teoría de la información. Cómo la teoría de la información nos ayuda a entender un poco mejor lo que está pasando hoy. Entonces la primera parte que es de teoría de la información. Bueno, la teoría de la información es como una disciplina en sí, con abundante teoría, abundante fundamento, que no es que sea tan antigua tal vez como las estadísticas, las probabilidades, viene como de los años 50 nomás, pero fue propuesta por Claude Shannon, que es como el padre de la teoría de la información. Y él se preguntaba cómo podemos medir la información. Y él lo hizo en este contexto de las comunicaciones en ese tiempo. Ingeniero eléctrico. Él quería enviar mensajes por un canal que era súper reducido. Entonces, ¿cómo para preguntar o para responder cuál es la máxima cantidad de mensajes que puedo enviar? Primero necesito saber cómo medir esos mensajes. Entonces, ¿cómo se mide la información? Y bueno, más allá de cómo se mide, también podría ser una buena pregunta, ¿qué es la información? Muchas veces se habla indistintamente de que un dato es información, o de que los conceptos son información. Entonces, teoría de la información nos provee como una especie de definición de información, y de luego se expande a cómo se mide. Ya, entonces, bueno, ahí está lo que acabo de decir, que es el estudio matemático que busca cuantificar y transmitir información, propuesto por Claude Shannon. Y él partió considerando que uno tenía una especie de fuente, una fuente que produce mensajes, y que produce mensajes con un cierto ruido, o tal vez los produce, pero al meterse al canal el mensaje se contamina con ruido. Entonces, podemos ver como este mensaje enviado x como una variable aleatoria. Y que, en este caso, como de ejemplo limitado, es una variable discreta que puede tomar un cierto valor dentro de estos m valores posibles. Entonces, yo la observo en un instante, me da x1, la observo en otro, me da x3, la observo en otro, me da x2, y así sucesivamente. Luego, él dijo, o asumió, que conocemos la probabilidad de cada una de estas instancias. O sea, conozco la probabilidad con que x grande va a ser igual a x1, y a x2, y a x3, y así sucesivamente, que son esas probabilidades p sub i. Y en base a eso, entonces, él se preguntó, ¿Cuál es la cantidad de información que tiene el x sub i? Y él definió la cantidad de información como esto. O sea, esta cantidad, el I mayúscula de x sub i, logaritmo en base 2 de 1 sobre v sub i, es lo que él definió como la cantidad de información. que se mide en bits. Y que, típicamente, en informática, nosotros, bueno, consideramos un bit, como esta unidad mínima, binaria, que puede tomar un valor 0 o 1, pero en realidad, Shannon lo pensó como algo, como algo un poco más general, como cualquier, cualquier representación que tiene dos estados que son equiprobables. Eso se mide con, eso se mide con bits. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo que siempre doy en el curso de comunicaciones como para sentar la intuición. Que es este de una fuente, que es una estación meteorológica. Podemos imaginar que estamos en los años 50 y tenemos una estación meteorológica en niebla que quiere mandarle un mensaje a Valdivia. Quiere decirle, como tal vez la estación está ahí, le manda un mensaje ¿cómo se llamaba este aparatito? Que mandaba mensajes en Clave Morse, ya no me acuerdo. ¿Telegrafo? El telégrafo, buenísimo. Telégrafo. Entonces podemos imaginar que las estaciones están conectadas tal vez por una línea de telégrafo. Entonces ese es como el caso extremo donde tú no puedes gastar bits innecesarios. Tienes que ser sumamente eficiente en cómo transmiten la información. ¿Cómo le sacabas el cubo al canal? Básicamente. Entonces, en este esquema, en este esquema, esta estación tiene un diccionario de mensajes posibles. ¿Ya? Que pueden ser uno asociado, por ejemplo, a que va a llover, otro que está nublado, otro que está parcialmente nublado o parcialmente despejado. Si quiere ver el vaso medio lleno. Y despejado. Y las probabilidades de cada uno de estos eventos, digamos que las conocemos luego de haber hecho como una gran cantidad de observaciones, digamos que las conocemos y son un medio, un cuarto, un octavo y un octavo. Entonces, la pregunta que se hacía a Shannon es ¿cuál es la mínima cantidad de preguntas binarias del tipo sí o no es decir, equiprobables que necesito para adivinar o para para responder cuál va a ser el clima de mañana? Una secuencia como por ejemplo la que está acá. ¿Va a llover? Y si me dice sí, perfecto, me quedo con eso. Si me dice no, tengo que hacer otra pregunta. Va a estar nublado. Si me dice sí, me quedo con eso. Si me dice que no, tengo que hacer otra pregunta. Eso se refiere con la secuencia de preguntas sí o no. ¿Cuál es el mínimo número de esas preguntas que yo tengo que hacer? Y lo lógico es que en este escenario dado que lluvia es algo que ocurre más a menudo si estamos en Valdivia ocurre bastante a menudo entonces a lluvia yo le debería asignar menos bits. Tiene que ser un mensaje un mensaje más fácil más fácil de transmitir. La lógica básicamente es que mientras más probable es un es un mensaje entonces yo lo debería codificar con menos bits porque se va a enviar más a menudo. Esa es la misma lógica por ejemplo por la que cuando uno por ejemplo codifica el alfabeto para comprimir un texto tiene mucho sentido que a las vocales que son letras que se repiten mucho yo le asigno un código una cantidad de bits un poco más pequeña. Lo ingenuo sería como asignarle a todas las letras el mismo tamaño pero si yo lo que quiero es comprimir máximamente entonces obviamente una letra como Z que no ocurre casi nunca yo le debería dar más bits a costa de darle menos a una más más repetida como la A o la E y esa es la misma lógica que está acá entonces de hecho cuántos bits se le asigna a cada estado básicamente te lo da la cantidad de información entonces el logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad para lluvia es 1 bit para nublado es 2 bits y para parcialmente nublado y despejado 3 bits entonces lo que tenemos es que mientras más grande es la probabilidad menos es la información que acarrea y bueno y en este contexto también la cantidad de información esta métrica también se tiende a llamar sorpresa a veces tiene ese nombre la sorpresa porque finalmente un evento un evento más raro te sorprende más entonces te sorprende más que te desoleado tiene más información ahora esto analiza como cada uno de estos estados por separado pero por supuesto nos interesa cuánta es la información de la fuente cuánta es la información de X como en promedio para poder hacer estimaciones tal vez de qué tan grande es el canal que necesito para transmitir la información y ahí es donde entra la entropía entonces la entropía no es más que el valor esperado de las cantidades de información o sea de la cantidad de información de este canal y el valor esperado por definición aquí tenemos que acordarnos de las primeras clases del curso de estadística valor esperado es sumatoria del argumento por la probabilidad que es lo que está aquí entonces sumatoria de P de X por el argumento logaritmo en base 2 de P de X y aquí la diferencia es que usé la propiedad de que el logaritmo logaritmo del recíproco logaritmo de 1 sobre P de X es igual a menos logaritmo 2 de P de X o sea que el recíproco se cambia con un signo menos y esta fórmula de aquí por supuesto que yo tengo que sumar para todos los posibles estados lo puedo reemplazar si es que conozco estos P sub i lo puedo reemplazar como sumatoria de i a m de todos los P sub i P sub i log 2 de P sub i en bits y esta fórmula el menos sumatoria de P logaritmo de P es la clásica entropía de Shannon y lo que nos dice básicamente es la información promedio de la fuente o sea porque lo que estamos haciendo es el promedio de la cantidad de información eso es lo que significa y algunas propiedades bueno propiedades básicas de la entropía siempre es mayor que cero ¿ya? la entropía es cero en el caso extremo donde hay uno de estos P sub i por ejemplo digamos que siempre llueve entonces P sub 1 es igual a 1 y como estas son probabilidades significa que los demás tienen que ser igual a cero entonces siempre llueve P sub 1 igual a 1 P sub 2 igual a cero P sub 3 igual a cero P sub 4 igual a cero si nosotros reemplazamos eso aquí lo que nos va a dar es que la entropía la entropía es cero ahora igual típicamente hay que tener ojo porque el logaritmo de cero es indeterminado pero si uno ve en el límite x logaritmo de x si uno ve en el límite de eso cuando x tiende a cero eso da cero esa no me acuerdo como se llamaba la regla del hospital no sé si lo vieron en cálculo puede que sí entonces si tenemos todos los casos cero excepto uno que es uno vamos a tener cero 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 y el caso que es igual a uno nos va a dar cero también porque logaritmo de uno es cero entonces ese es el caso con entropía cero y básicamente eso nos está diciendo que la entropía es cero y en realidad si siempre llueve entonces no tenemos nada que informar para qué vamos a predecir el clima si siempre llueve para qué vamos a mandar el mensaje ese sería el trabajo más absurdo de la vida no sé pueden haber trabajos más absurdos pero no sería ni necesario enviar ese mensaje si siempre lloviera entonces ese es el caso ese es un caso extremo el otro caso extremo es cuando todos tienen igual probabilidad que sería que tuvieran probabilidad un cuarto un cuarto un cuarto y un cuarto y en ese caso la entropía es igual al logaritmo en base 2 de m donde m es la cantidad de estado posible ese es el caso de mayor entropía y además si uno lo piensa es el caso donde todas las distribuciones son uniformes entonces es como el que es más impredecible ¿ya? el que es más ruidoso también podríamos decir entonces el que básicamente mientras más aleatoria es mi fuente mayor es su entropía y por eso por eso es que Shannon le puso a esta cosa entropía como basándose en el concepto como haciendo un paralelo con la entropía de física estadística que habla como del desorden el desorden del universo y esto es para una variable discreta y esta es la definición es una definición que se llama entropía diferencial que es para variables continuas o sea la diferencia se fijan es que ya no es no tenemos un subconjunto discreto de p sub i sino que tenemos una pdf que es continua y tenemos que entonces integrar en vez de sumar pero la expresión es prácticamente la misma y típicamente cuando se usa logaritmo natural porque se fija en esta la cantidad de bits como que necesita para hablar de bits necesitamos logaritmo en base 2 si se usa logaritmo natural se usa esta otra otra unidad media extraña que son los Nats entonces si ven eso es porque están siendo consecuentes si ven eso en algún texto es porque están siendo consecuentes porque usaron logaritmo natural pero la interpretación entre usar uno y el otro en realidad no cambia en nada ya entonces definimos la entropía y ese es como nuestro primer ingrediente para entender lo que es la divergencia y aquí sí que esta es la parte que que vamos a usar para entrenar modelos la entropía por sí sola claro nos puede servir por ejemplo para ver qué tan aleatorio es un modelo qué tan disperso es un modelo pero típicamente para entrenar un modelo nosotros necesitamos comparar algo ya no no podemos como entrenarlo comparando solo consigo mismo necesitamos necesitamos algo contra qué comparar ahí se conectó Felipe ya entonces como decía necesitamos necesitamos algo contra qué comparar si queremos entrenar tenemos que hacer básicamente entrenar es una comparación en Machine Learning entrenar es aplicar alguna función de costo y una función de costo es comparar comparamos la salida con las etiquetas o comparamos algunas salidas con otras salidas o la entrada con la salida pero algo tenemos que comparar con algo para poder entrenar y por eso es que la divergencia es relevante porque es como la extensión entropía es para una sola variable y la divergencia es para comparar dos variables o más bien dos distribuciones una misma variable aleatoria una variable aleatoria x y dos distribuciones definidas en el espacio de esa variable aleatoria ya entonces tengo dos distribuciones q y p que están definidas en ese mismo espacio yo las quiero comparar entonces si yo tuviera dos distribuciones de dos dos conjuntos de puntos de observaciones yo podría compararlo por ejemplo calculando la distancia entre ellos la típica es la distancia euclidiana pero ahora pero 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 si tengo si tengo distribuciones como las comparo bueno por supuesto una manera sería ir directo a las muestras de la distribución y de nuevo comparar las muestras con alguna cosa como estilo distancia euclidiana pero si yo quiero comparar en el espacio de las probabilidades entonces ahí es donde se ocupan las divergencias y la divergencia bueno no hay una en realidad esta es una en particular que es la divergencia de Kalbach-Leibler que también se conoce como entropía relativa porque está como escrita en función de entropías se define como como esto que está acá el valor esperado pero sobre las observaciones que yo tengo de P de el logaritmo de P sobre Q se está conectando Eliana hola ya entonces estaba diciendo la definición de entropía relativa o divergencia de KL es el valor esperado de en las muestras que yo observo de P de el logaritmo de P sobre Q y aquí yo puedo separar el logaritmo como resta de los logaritmos ya y usar la misma expresión que yo tenía aquí arriba entonces el valor esperado esto me queda integral de P log de P menos integral de P log de Q entonces aquí aparece la entropía que teníamos antes aparece esto es como la menos entropía y aquí aparece este otro término que se conoce como entropía cruzada ya ese es el término el término de la derecha podemos entenderlo como la entropía relativa de Q con respecto a P y en en teoría de la información esto tiene aquí yo dejé dos interpretaciones posibles como para entender lo que es esta entropía relativa en términos de codificación como estamos hablando antes de las codificaciones de las codificaciones entrópicas cuántos bits yo le asigno a cada letra por ejemplo del alfabeto yo podría considerar como podría interpretarlo en ese sentido como el número esperado de bits extra que yo tengo que usar que yo necesito para codificar P pero usando un código que yo optimice para Q es como el precio que yo tengo que pagar por usar para codificar P con algo que está optimizado para Q y en una perspectiva como más estadística dejé esta segunda definición como esta segunda intuición no es una definición que es la cantidad de información que yo pierdo cuando yo uso Q para modelar P entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo optimizamos modelos usando esto y de hecho a lo que vamos a llegar es que uno de esos casos va a ser igual a simplemente hacer máxima verosimilitud a eso me refería al principio cuando decía que hay muchas de estas métricas que finalmente como que se conectan se conectan mucho entre teoría de información y estadística bueno algunas propiedades solamente las más importantes primero la divergencia de KL es no negativa siempre es mayor que cero la igualdad solamente o la equivalencia solamente ocurre cuando son las distribuciones equivalentes y lo otro que hay que notar es que es asimétrica a diferencia por ejemplo cuando dije antes podríamos por ejemplo si tenemos dos conjuntos de observaciones y yo calculo todas las distancias euclidianas entre ellos y así puedo como medir su diferencia la distancia euclidiana que es x menos y la norma de x menos y al cuadrado eso si doy vuelta el x con el y no pasa nada es simétrica de hecho toda distancia tiene que ser simétrica tiene que cumplir la no negatividad la simetría y creo que también la desigualdad triangular en este caso por ejemplo la divergencia de KL justamente no se llama distancia porque no es simétrica si yo doy vuelta P y Q entonces voy a obtener una interpretación distinta y de hecho lo que vamos a mostrar más adelante es cómo cambia cuando yo optimizo esta divergencia que se conoce como la divergencia de KL directa y esta que se conoce como la divergencia de KL reversa vamos a ver cómo cambia el ajuste de mi modelo cuando yo doy vuelta estas cosas y ahí no me acordaba si esto pero dejé este comentario aquí así que supongo que es cierto que tampoco cumple la desigualdad triangular así que no es una distancia y ahí se cumple también hay una relación entre la divergencia de KL con la información mutua de información mutua no vamos a hablar mucho creo que no no hay nada más de información mutua en el resto de esta clase así que queda más como una nota la información mutua que es la información que comparten dos variables aquí si estamos hablando de dos variables aleatorias se puede escribir o es equivalente en este caso a la divergencia de KL entre la distribución conjunta de esas variables p de x coma y y la multiplicación de sus marginales la clase pasada recordamos que que en el caso de que estas variables sean independientes si tenemos dos variables que son independientes entonces la conjunta p de x coma y es igual a la multiplicación de las marginales entonces en ese caso se fijan la información mutua sería cero porque la divergencia de KL entre dos cosas que son iguales ese es el caso exacto donde es cero ya si no se me olvido nada entropía divergencia de KL ¿alguna pregunta hasta acá o pasamos a los modelos generativos? ¿no? ya bueno pasemos igual más adelante no quieren preguntar porque están asustados más adelante vienen unos ejemplos que ayudan como a asentar estas intuiciones es normal que no se entienda a priori la diferencia entre la directa y la reversa de hecho a mí en lo particular no lo entendí hasta que vi lo que pasaba y ahí empecé ah sí por esto pasa por esto porque la fórmula era así pero tuve que verlo primero ya vamos entonces a modelos generativos que es algo que vamos a ver a lo largo de todo el curso finalmente digamos entonces que partimos con este setup donde tenemos un conjunto de n observaciones esas observaciones podrían vamos vamos a considerar en un principio que son que pertenecen a los reales en alguna dimensión una dimensión dos tres eso da lo mismo y vamos a asumir que también que son solamente para el caso de esta de esta clase después más adelante vamos a ver otro otro supuesto pero para esta para lo que sigue vamos a asumir que son i y d independientes idénticamente distribuidas o sea que todas fueron generadas por una misma distribución ya p estrella que yo no conozco ya yo no conozco p estrella pero sé que pero asumo que todos estos x1 x2 x3 etcétera fueron generados por esa distribución y lo que yo quiero para un en un modelo generativo es aprender esta cosa p de teta de x que es básicamente una especie de imitador de p estrella ya teta en este caso son los parámetros del modelo que es lo que yo voy a calibrar podemos considerarlo como por ejemplo los pesos de los pesos de una red neuronal esos a esos parámetros me refiero o el mismo lo mismo para cualquier clase de regresión en general entonces lo que queremos es básicamente hacer un match entre p de teta y p estrella que no conozco ahora bueno que no que no conozca p estrella uno podría decir bueno pero que puedo hacer si no lo conozco el tema es que igual lo conozco entre comillas porque tengo muestras de él tengo muestras de p estrella entonces yo podría eso es lo que lo que cuando uno dice que tiene como una distribución empírica basada en basada en las observaciones no conozco la distribución teórica pero igual puedo trabajar con eso y lo interesante de este de este tipo de esquema es que si p es un modelo probabilístico ya sigue alguna distribución que puede pasar de lo más simple como una gaussiana a una mezcla de gaussiana o algo incluso más complicado el punto es entonces que yo puedo usarlo después para generar nuevos datos ya esa es como la gracia de los modelos generativos y solamente para hacer como el paralelo porque como desde el punto de vista de machine learning se puede hacer como una división más o menos gruesa entre lo que serían los modelos que son generativos y los que son discriminativos no estoy tan seguro si en realidad todos los modelos pueden separarse en esas categorías pero pero muchos si si pueden si pueden separarse así por ejemplo bueno a lo que me refiero con un modelo discriminativo es que el modelo discriminativo no está interesado en generar solamente está interesado en modelar una probabilidad condicional entre dos variables como por ejemplo lo que sería un clasificador ahí lo que me interesa a mí es pdi dado x o sea si yo tengo una observación x cuál es su etiqueta más probable y y ahí en ese tipo de modelo yo no soy capaz de generar x o generar y ¿ya? de momento de hecho nosotros nos vamos a quedar solamente en el mundo como univariable vamos a hablar solo de x solamente del dato después más adelante vamos a repasar el punto de los modelos con variables latentes y ahí vamos a agregar entonces va a aparecer de nuevo la distribución conjunta que vimos en que ejemplificamos la lección pasada entonces va a aparecer de nuevo la distribución conjunta de x con z o x con y etc puede tener las variables que agreguemos pueden tener cualquier tipo de interpretación dependiendo del problema pero la diferencia fundamental entre un método discriminativo y uno generativo es que el discriminativo solamente le interesa la condicional entre esas dos variables en cambio el generativo le interesa la distribución la distribución completa o sea si estamos hablando de de un modelo de dos variables me interesa la conjunta en este caso que es un modelo de una variable tengo solamente esta distribución de p de x la distribución marginal de p de x pero el punto es que yo con esto puedo generar nuevos x con la distribución conjunta yo podría generar nuevas tuplas x como y o x como z dependiendo de lo que esté haciendo pero con un modelo discriminante yo solamente puedo decir el y de un x no puedo generar esa tupla bueno y eso es lo que dice después vamos a extender esta definición que estamos haciendo ahora para distribuciones conjuntas cuando tengamos que agregarle otras variables interesantes como por ejemplo la etiqueta la clase o alguna otra algún otro factor ya entonces la receta lo que vamos a ver ahora es como la receta general para ajustar un modelo generativo con teoría de la información y lo vamos a ver por el lado de la KL directa y después de la KL reversa para ver cuál es la diferencia en cada caso entonces la receta es punto uno seleccionar una forma para para p de teta seleccionar una forma paramétrica puede ser una regresión lineal puede ser una red neuronal lo que sea depende de por supuesto mi problema de la complejidad o flexibilidad que yo necesite luego de eso una vez que yo ya tengo parametrizado p de teta escribo la diferencia entre p de teta y p estrella ya y y bueno ahí la primera pregunta es cómo mido esa diferencia entre dos distribuciones y toda la introducción anterior fue para llevarnos a la divergencia de KL que es una manera de comparar distribuciones no es la única pero es la que vamos a ocupar ahora y luego yo minimizo esa diferencia en función de teta o sea yo encuentro el teta que hace que esa diferencia sea mínima entonces tengo que definirla matemáticamente después tengo que optimizarla entonces cómo calculamos diferencias entre distribuciones de probabilidad opción opción 1 podemos usar la KL directa entonces escribiendo esto como un problema de optimización lo que yo quiero es encontrar este teta gorro que es el argumento mínimo de la divergencia de KL entre p estrella y p de teta y eso ya vimos con la expresión de antes que lo puedo separar entre argumento mínimo de esto el valor esperado de los x observados de p estrella logaritmo de p estrella que es la entropía se fijan esto es como la entropía negativa de p estrella menos la entropía cruzada entre p estrella y p de teta y y bueno como sale aquí tal vez más dramáticamente de lo que en realidad es dice mala noticia no podemos evaluar esto claro porque ya dijimos que p estrella no lo conocemos el valor esperado si podemos salvarnos porque tenemos muestras de p estrella esa es finalmente la diferencia fundamental entre conocer p estrella y tener muestras de p estrella si yo tengo muestras entonces puedo estimar este valor esperado como un promedio pero si yo no conozco p estrella no puedo calcular logaritmo de p estrella no puedo evaluar esto y la buena noticia inmediatamente después de la mala noticia es que estamos en un problema de optimización donde queremos optimizar teta y este primer término p estrella o sea que p estrella en el valor esperado y p estrella aquí adentro no depende de teta entonces en realidad no me influye en nada si yo solamente quiero optimizar no me interesa como el valor de la divergencia solo me interesa optimizar la divergencia entonces este término lo puedo ignorar de hecho uno podría imaginar como que le mete una derivada a esto derivada con respecto a de teta todo lo que es constante con respecto a teta tiene derivada cero que es el caso de lo que está aquí al principio entonces finalmente el mínimo teta mínimo de la divergencia de KL directa termina siendo igual que el máximo máximo porque aquí hay un signo menos y cambié mínimo por máximo nada más máximo de teta de el valor esperado en estos x observados de p estrella de logaritmo de p de teta y esto último como les dije lo podemos aproximar usando haciendo haciendo un promedio o una suma en nuestro dataset finito ahora lo interesante bueno ¿qué es esto? lo que obtuvimos fue finalmente la log verosimilitud entonces este fue este fue el mismo resultado que obtuvimos en el curso en el curso anterior en el curso de estadística cuando partimos escribiendo ¿se acuerdan? la probabilidad conjunta de todos los de todos los x de mi dataset y después asumimos que eran independientes idénticamente distribuidos se convierte en la multiplicatoria de las marginales le aplicamos logaritmo porque el logaritmo es monotónicamente creciente entonces en la optimización da lo mismo puedo agregarle el logaritmo y no va a cambiar el resultado y obteníamos sumatoria del logaritmo de p de p de teta entonces llegamos a lo mismo finalmente minimizar la divergencia de KL directa minimizar la divergencia de KL directa es lo mismo que maximizar la log verosimilitud del modelo y vamos a ver un ejemplo bueno ahora que sabemos esto al tiro lo podemos conectar con lo que ya vimos de antes y tal vez ya no es tan misterioso la reversa sigue siendo un poquito misterioso porque ese sí es distinto entonces tengo la lo que lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar un modelo gaussiano usando la KL directa en datos que están generados por una gaussiana entonces este es como el caso como el hola mundo por decirlo así el caso de juguete después vamos a ver qué pasa cuando usamos cuando p estrella ya no es una gaussiana y le tratamos de ajustar a una gaussiana igual entonces tenemos una muestra n muestras de estos x tenemos un modelo gaussiano con teta que es esta tupla que tiene muy sigma a la media y la división estándar escribimos la verosimilitud como aprendimos en el curso anterior que en este caso logaritmo nos desarma la pdf de la normal y la deja super manejable si queremos optimizar bueno y lo que hicimos en el curso anterior era aplicarle derivada con respecto a mu obtener una expresión para mu aplicar hacerle derivada con respecto a sigma obtener una expresión para sigma y eso era los estimadores de máxima verosimilitud pero aquí aprovechando que que más adelante vamos a usar PyTorch aprovechemos de hacer un breve calentamiento de cómo podríamos hacer esta optimización esta optimización usando PyTorch este de nuevo es como un hola mundo un ejemplo de juguete porque esto tiene expresiones analíticas entonces no es necesario optimizarlo con gradiente descendente pero después los casos que vamos a ver más adelante esos ya no van a tener expresión analítica entonces creé un modelo en mi modelo normal que tiene dos parámetros con valor inicial 0 y valor inicial 10 mu y sigma cuadrado estoy parametrizando directamente en sigma cuadrado y estoy creando un optimizador sobre estos dos modelos un optimizador bueno puede ser cualquiera yo estoy usando tengo escrita la expresión de la log verosimilitud de hecho el negativo de la log verosimilitud porque este optimizador o sea queremos la máxima verosimilitud pero estos optimizadores de PyTorch siempre minimizan entonces necesito la NLL o la Negative Log Likelihood que está bueno está escrita al revés de lo que está aquí perdón tal vez innecesariamente confuso tenemos X menos mu al cuadrado sumatoria de eso dividido por la varianza multiplicado por 05 y el término que tiene solamente la varianza luego tengo una función para ir haciendo la actualización que esta sigue como la misma convención de PyTorch solamente que yo las voy a ir llamando como manualmente entonces hago 0 todos mis gradientes calculo la loss que en este caso es la el negativo de la log verosimilitud después hago calculo las derivadas con loss punto backward y hago un paso de actualización de gradiente descendente y el resto son funciones utilitarias solamente como para dibujar la pdf de la gaussiana y para recuperar los valores de los parámetros en un formato en Ampike que me permita visualizarlo entonces voy a correr esto voy a generar unos datos usando mu una media 5 y una división estándar de 2 y estos son mil datos entonces esta es una normal 5 raíz cuadrada de 2 y lo siguiente si todo sale bien debería ser una animación si alguien me confirma si están viendo que se mueve la cosa sí entonces se veía la gaussiana que partió en en este lugar en esta solución inicial que yo le puse que era 0 10 y lentamente se empezó como a mover hacia la media real que es 5 y luego ajustó ajustó la desviación estándar y quedó entonces me daba un resultado mu 5 sigma cuadrado 3,9 y el sigma con que yo creé era 2 así que raíz cuadrada de eso está bastante bien está bastante cerca y aquí estoy dibujando los datos este es el azul es el histograma un histograma simple de los datos y el modelo es la línea naranja así que bien súper bien logré ajustar mi gaussiana usando gradiente descendente pero ¿qué pasa ahora si el modelo está mal especificado? ¿qué pasa si mis datos ya no son no son gaussianos? ¿a dónde se va a ir esta cosa naranja? y voy a crear algo que tampoco es como tremendamente más complejo voy a crear una mezcla de gaussianos entonces tengo una distribución de Bernoulli una mezcla de gaussianos con dos componentes entonces tengo una variable binaria que me dice si pertenezco al componente 1 o al componente 2 una variable normal que tiene los mismos parámetros que el anterior otra variable normal con unos parámetros un poco distintos y luego creo mis datos concatenando los ejemplos de uno con los ejemplos del otro cuando corresponda en función de esta variable binaria y ahora esto debería ser lo mismo debería ser nuevamente una animación pero lo que va a cambiar o sea el modelo va a ser el mismo tengo que correr esto de nuevo o no ah no porque el modelo se vuelve a cargar aquí se va a cargar el modelo desde cero como con los mismos valores iniciales lo único que va a cambiar son los datos entonces vamos a correr esto y ahí se ve como se está actualizando tal vez la tasa de aprendizaje está está demasiado alta porque llega como al tiro a la solución como que le quita le quita el dramatismo ya bueno ¿qué tal? he ajustado una gaussiana a una mezcla de gaussiana y el resultado es malo o sea obviamente estamos estamos en un modelo un modelo que claramente está mal especificado considerando los datos ahora en este ejemplo como dije que son ejemplos de juguetes de una dimensión lo que uno siempre debería hacer es tomar los datos hacer un análisis exploratorio o sea si le corres si le hacen un histograma como yo estoy mostrando aquí inmediatamente sabes que tiene dos modas y que por ende un modelo normal o sea de una solo componente no es bueno pero pensemos también en el caso como de mayor dimensionalidad donde calcular el histograma o hacer el análisis exploratorio ya no es tan sencillo y tal vez tenemos un modelo más complejo que este pero que igual es menos complejo que P estrella esto es como una caricatura de ese posible escenario pero lo bueno de que sea de una dimensión es que podemos observarlo y podemos entender que es lo que pasa de hecho lo que yo quiero es que veamos ahora la definición de la divergencia de KL la directa que es la que usamos aquí y tratemos de entender por qué por qué la gaussiana se quedó donde se quedó ya por qué nuestro modelo se quedó aquí donde de hecho ni siquiera está como no está no está como en ninguna de las modas básicamente qué es lo que está haciendo entonces esta es la definición de la KL directa aquí la estoy la estoy repitiendo es la misma que estaba arriba solamente que escrita como formato integral la observación por supuesto primero que es esto que dije acá que dejé acá escrito es que P de teta como que se estira todo lo que puede para poder cubrir toda la masa que tiene P estrella ¿ya? entonces bueno aquí en realidad esta colita las dos colitas llegan a cero pero yo lo dibujé en un rango claro lo dibujé en el rango de los datos entonces por eso no alcanza a verse esta colita pero no es que esté cortada debería llegar a cero por ambos lados entonces el modelo que es naranjo se empieza a estirar para cubrir lo más que pueda a P estrella lo quiere como tapar como si fuera una mantita si vemos la ecuación tratemos de hacer como sentido a eso esta divergencia es la que la que yo estoy trabajando ahora y la que partimos todo esto minimizando lo que queríamos era minimizar la divergencia entre P estrella y P de teta esta divergencia directa entonces si vemos esta ecuación podemos como pensar en algunos casos ¿qué pasa si por ejemplo P estrella es cero? o sea si P estrella es cero da lo mismo lo que sea P de teta bueno siempre que no sea cero pero el punto es que si P estrella es cero entonces la divergencia de KL es cero ya es mínima básicamente entonces eso yo lo traduzco lo interpreto como en los lugares en los X tal que P estrella es cero que podríamos decir que es esto que está como para acá a la derecha y para acá a la izquierda entonces en esos lugares nos interesa lo que haga P de teta puede hacer lo que quiera no me interesa en cambio bueno y por otro lado por otro lado en aquellos lugares donde hay masa en P estrella es decir donde P estrella es mayor que cero en el caso de que P de teta tendiera a cero entonces esta divergencia sería infinito ¿ya? o sea eso es algo que está sumamente penalizado si es que P estrella es mayor que cero entonces está totalmente prohibido que P de teta sea igual a cero o que tienda a cero y eso y eso es básicamente lo que yo trataba de explicar como que P de teta tiene que cubrir todo P estrella tiene que taparlo con una buena manta bueno que es lo mismo que dice aquí la KL directa pondrá masa de P de teta en todos los lugares donde P estrella es mayor que cero y por esa razón a esta KL se le llama mean seeking o sea que busca la media de esta distribución y la media de esta distribución de mezcla de gaussiana me imagino que debe estar por acá de hecho podemos verlo 2.82 que es como justo lo que dio esta cosa mean seeking y cero avoiding o sea que va a buscar la media de la distribución y va a evitar el cero y eso significa que en términos como de que voy a generar a partir de esto porque recordemos que yo quiero esto es mi modelo generativo entonces yo del naranjo voy a crear nuevos x si el naranjo como que cubre cubre todo el azul entonces eso significa que mi modelo va a ser diverso porque está cubriendo todo pero no va a ser muy realista porque se fijan va a generar como estos monos de aquí los que están en 2.8 se van a generar con una probabilidad mucho más alta de lo que en realidad se corresponde al p de estrella los lugares con más probabilidad son este de aquí o sea las modas básicamente moda 1 y moda 12 en cambio para el modelo van a ser generados desde acá con mayor probabilidad por eso yo digo que es un modelo que es diverso pero no muy realista ya y ahora viene el ejemplo con la KL reversa necesito ver la hora eso sí 6 y media ya estamos bien yo creo que lo que lo que queda por ver es menos de media hora incluso alguna duda se entendió la KL la KL directa la mantita qué es lo que quiere la KL directa les gustaron las animaciones no sé perfecto bien por acá sin dudas ya 10 de 10 IGN ya vamos a la reversa entonces vamos a la reversa entonces lo que vamos a hacer es el mismo ejemplo anterior que tenemos datos un modelo que es gaussiano unimodal y lo vamos a ajustar a una mezcla de gaussiana la misma mezcla que estaba mostrando aquí con dos componentes pero esta vez lo vamos a hacer con la KL reversa y esta es la pregunta ¿qué es lo que pasa si uso la KL reversa? y la KL reversa es esta definición de aquí ya lo mismo que está arriba solamente que estoy dando vuelta el P estrella con el P de T y el punto de esta expresión bueno voy a hacer voy a adelantarles el spoiler es que en realidad esto no lo podemos calcular directamente porque tiene un logaritmo de P estrella aquí lo mismo que discutimos antes cuando hablábamos de máxima verosimilitud podemos calcular el primer término que es la entropía del modelo la entropía negativa del modelo perdón pero este no lo podemos calcular a menos de que tengamos alguna estimación de P estrella o que podamos aproximarlo de alguna forma y de hecho los modelos que vamos a ver más adelante usan la KL reversa pero no directamente sino que trabajan con cotas en la KL reversa justamente para no caer en este problema de tener que estimar P estrella que no conocemos pero aquí vamos a asumir como que hay un oráculo que nos dijo cuál es P estrella para que podamos calcular esto ¿por qué? porque bueno porque igual creo que es importante que veamos qué es lo que hace la KL reversa porque finalmente los otros modelos que usan cuota como que también tienen un comportamiento similar ¿puedes reconocer lo que es el primer término? bueno ya lo dije el negativo de la entropía entonces significa que si yo minimizo esta cosa voy a estar maximizando la entropía del modelo o sea de nuevo hay una condición que busca que el P de Theta sea como estirado básicamente que cubra que cubra lo más posible entonces tengo el modelo y la única diferencia ahora es que es esta parte de aquí que tengo la entropía que es esto de acá estoy usando calculando la entropía de una gaussiana por definición ¿ya? y el segundo término que era la entropía cruzada de P Theta contra P estrella en base a estas muestras después después podemos revisar esto en más detalle y ahora vamos a lanzar nuestras queridas animaciones a ver qué es lo que ocurre siento que las animaciones se ven como más pegadas por Zoom cuando las corro en el computador yo solito se ven que es más más smooth bueno lo primero que podemos notar es que esto le está costando un poquito más pero tengan un poquito de paciencia ya por ahí estamos estamos llegando estamos llegando yo creo que ya se entendió el punto así que lo voy a cortar Javier se cayó Aloha ya bueno este es el resultado entonces de optimizar la KL reversa de minimizar la KL reversa que se fijan es bien distinto a lo que teníamos antes pues antes teníamos una KL directa que trataba de cubrir toda la masa y que era como un pecado capital dejar masa del azul descubierta en cambio aquí tenemos un modelo que que miró la moda uno miró la moda dos miró la moda uno miró la moda dos y al final le dijo chao a una y se quedó por la otra ahora tratemos de entender por qué pasó eso y este es el mismo ejercicio intuitivo que hice para la anterior para la directa solo que aquí la fórmula no está tan cerca hay que ir a mirar entonces para un x donde p de teta es igual a cero entonces no necesito no necesito ajustar p estrella o sea si vemos esta fórmula si tenemos p de teta igual a cero entonces básicamente toda la divergencia de k l es cero significa que no no tengo no tengo por qué si p de teta es cero no tengo para qué ajustar p estrella significa que los lugares donde la naranja se fue a cero ahí me da lo mismo lo que yo haga ahora eso si lo piensan es como igual peligroso porque entonces yo podría mi modelo podría irse como a un punto como a una singularidad y que todo que todo el espacio sea principalmente cero pero ahí es donde entra el primer término que es lo que yo les comenté les pedí que observaran que esto lo dije dos veces que esto es la entropía negativa entonces si yo minimizo la divergencia de k l estoy maximizando la entropía y maximizar la entropía maximizar la entropía significa que nuevamente quiero que la masa como que se estire justamente se acuerdan el ejemplo que vimos al principio cuando teníamos los dos casos extremos de la entropía la entropía era mínima cuando uno de los de los estados era uno y todos los demás eran cero y era máxima cuando todas las probabilidades eran más o menos iguales el caso uniforme entonces aquí yo estoy maximizando la entropía significa que quiero que esto se estire porque quiero cubrir todos los casos y eso es lo que me salva básicamente de que esto se convierta en una singularidad que se vaya así a un solo punto y que la desviación estándar se haga en este caso se haga cero y ese es el comentario que está aquí minimizar la k l reversa es o requiere más bien maximizar la entropía o sea que necesitamos que la masa se estire eso es lo que nos salva entonces de lo que dice aquí el primer punto luego para los siguientes puntos dice en los lugares donde p de teta es mayor que cero necesitamos ser lo más cercano posible a p estrella que es esto de aquí entonces cuando p de teta es es mayor que cero necesitamos necesitamos que se parezca p estrella y por último cuando p estrella es cero debemos tener p de teta cero entonces por ejemplo aquí p estrella es cero aquí p estrella es cero necesitamos que en esos lugares p de teta sea cero acá p de teta p de teta es cero así que da lo mismo lo que hagamos con como que lo que lo que pase con p estrella me da lo mismo aquí en cambio p de teta es mayor que cero y en esos lugares yo tengo que parecerme lo más posible a p estrella y la razón entonces por la que no colapsa en un solo punto es porque además estoy maximizando la entropía y la reversa así como la la directa se llama mean seeking o sea que busca la media esta se llama mode seeking busca la moda de hecho busca la moda más importante y la otra que se llamaba cero avoiding esta se llama cero forcing está forzando a cero algunas partes y mi interpretación de esto es que esto se fijan favorece un modelo que es realista gracias está muy oscuro aquí favorece un modelo que es realista porque está está tomando una de las modas la está modelando bien pero a la vez no es diverso porque está dejando como votadas todas las otras modas cuando vimos por ejemplo la la GAN en minería en minería aprendizaje con datos y ahí hablamos un poco de esto del tema del colapso cuando la GAN como que se colapsa en una moda y genera puras cosas iguales eso es un poco podemos hacer el paralelo tal vez en este caso es un modelo un modelo que no es no es diverso ya y aquí está el disclaimer y el disclaimer es que p de teta perdón p estrella yo lo estoy usando a pesar de que en realidad no lo tengo lo que yo lo que yo estoy usando estoy dibujando o sea lo que hice fue previamente hacer un KDE que es la línea naranja hacer un KDE de los datos y eso yo lo usé como un reemplazo de t estrella para poder calcular el para poder calcular este término de aquí y obviamente me salgo con la mía porque este ejemplo es de juguete o sea de una dimensión hasta puedo jugar un poco con los parámetros del KDE hasta que quede decente como lo hice aquí pero en el caso de nuevo como más real donde tenemos múltiples dimensiones y una distribución mucho más complicada no se puede hacer eso uy todavía están dando la animación bueno siento que mi computador está trabajando pero la animación yo pensé que ya la había cortado ya eso entonces en general no tenemos P estrella ya así que no podemos evaluar los X en P estrella solamente tenemos muestras de P estrella pero lo que vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a ver inferencia variacional es que podemos salvarnos entre comillas usando algunas cuotas sobre estas expresiones unas cuotas que justamente ya hacen que no sea necesario evaluar en P estrella en el P estrella desconocido y con eso termina la clase de hoy que todavía de hecho todavía nos queda fundamentos que recorrer la clase pasada fue probabilidad y estadística esta fue teoría de la información y la próxima la próxima tengo en carpeta redes neuronales también es bueno que repasemos algunos algunos fundamentos ahí de hecho el abuelito de las redes neuronales la regresión lineal la regresión lineal bayesiana y para complementar lo que vimos hoy estas lecturas voluntarias que les dejo el capítulo 28 del barber les dejo también aquí estos voy a abrir está como relento mi computador este es un blog de Colin Raffel que alguien que ha publicado algunos papers de GAN y él también muestra aquí algo similar es como un ejemplo muy similar al que yo les mostré pero esto está en dos dimensiones entonces encontré que me gustó harto y de hecho algunas de las explicaciones son bastante similares por ejemplo los términos que que no son que no son necesarios en el caso de la de la directa y que es lo que pasa con la reversa así que tienen el cuadernillo si quieren ver el caso de una dimensión o tienen este también este blog si quieren ver el caso de dos dimensiones que en realidad es un poquito más cool para que estamos con cosas y después este paper que no es tan largo que profundiza en esta lo que mencionaba al principio como esta relación que hay entre teoría de la información y estadística también es bien bien recomendable y no es difícil tampoco y y eso eso entonces por ahora eh tal vez algo logístico que quería decir eh todavía estoy decidiendo los papers que me gustaría que lean en esta unidad así que para eso necesito otra semana más que de hecho son principalmente de raíz neuronales así que no saco nada con dárselos ahora y lo otro es que estoy consultando cómo hacer un cibeduc un bloque en cibeduc para este curso para poder dejarle los papers ahí y no estar dependiendo de slack que lamentablemente los mensajes se van borrando voy a detener la grabación un cibeduc cibeduc